¡Suscríbete al canal! De hecho me ha faltado todavía un regalo, les había comentado que me iba a regalar una bebé Reborn, que quiero una, pero las que me gustaron vieron esa de Etsy que me encantaron, pero la persona no las iba a tener listas hasta en marzo, entonces dije, no, bueno, igual me espero, no tengo prisa, entonces pues desgraciadamente yo creo que eso va a ser hasta como en marzo que la reciba porque creo que se le acabaron los kits o no sé, como las hacen, porque no es así como que las hacen en multitud, sino que los sale, venden y al que ella compra, el kit y ella las pinta y así, entonces este, o bueno, es como se manejan los Reborns, tú puedes pedirle que los ojos de cierto color, con pelo, sin pelo, con el pelo real, con el pelo pintado, todo este tipo de cosas, este, así customised. Entonces la que a mí me había gustado, pues ya se vendió, y de hecho hay dos que también me gustan, hay una pero es rubia, yo no quiero una rubia, entonces como que, ay, está súper bonita, súper súper bonita, pero yo no quiero una rubia. Y hay otra que tiene el pelo castaño, casi cafecito oscuro, que es como yo la quiero, pero no me gusta su cara, no me gusta su cara mucho, que digamos, entonces la verdad es que mejor prefiero esperarme y agarrarla que realmente quiero. Pero bueno, vamos a empezar, y voy a empezar con este pequeñín, que ya lo conocen, vean, es el pequeño Blue, sí, le llamamos Blue, está súper bonito, y este es un Reborn cerdito, tiene su, su boquita, tiene un magnet para ponerse, tiene su Fast Fire, su chupón, su chupón magnético, y bueno, está bien bonito, está muy muy real, vean eso, este es súper bonito, y este es un kit de cerdito, me parece que solamente hay dos kits de cerditos, hay unos de ojos cerrados y unos de ojos abiertos, y bueno, ya las personas los pintan a como cada quien quiera, algunos les ponen pelo y así, a mí este fue el que me gustó, se me hizo tan tan bonito, y de hecho muchos me dijeron que, que eran niñas, y yo sé que venía vestida como de niña, y venía con un chupón de niña así, pero en realidad cuando yo lo ordené, o cuando yo le dije a mi esposa, ese es el que quiero, estaba vestido de niño, entonces yo no sé por qué la señora, sí es el mismo que yo ordené, o sea, es él, pero cuando yo lo ordené, estaba, o sea, parecía niño, en la foto traía ropa de niño, traía un chupón de niño, pero cuando me lo mandó, me lo mandó con ropa de niña y chupón de niña, por eso muchos me dijeron, no es niña, no es niño, es niña, pero en realidad yo lo ordené como niño, y, o sea, así, ustedes si lo vieran así, ustedes pensarían que es niño, o sea, la única diferencia fue la ropa, que me lo mandaron con ropa de niña, igual se veía linda, pero yo quería un cerdito niño, entonces bueno, es este, y este me lo mandó a mi esposo, y también muchos me preguntaron que cuando lo compré, lo compré en Etsy, ahí le ponen este, reborn pig, y pues ahí lo pueden encontrar, hay diferentes personas que los hacen así, pero sí, es un reborn real, pero es un cerdito, entonces bueno, este es, y lo primero, ay, cerca de su chupón, es ese, y voy con lo siguiente que es, eso me lo regalaron en mi trabajo, en el intercambio de trabajo, y bueno, me regalaron tres cositas que les voy a estar mostrando, y bueno, lo primero fue esto, que es un covergirl lash mascara, es un mascara de covergirl, y yo soy que me gusta covergirl, yo sé que mucha gente ya casi no usa covergirl, como que ya no es tan popular como antes, con todas las marcas que han sacado, tan carísimas, pero a mí me gusta covergirl, entonces pues me dio mucho gusto recibir esto, es este, y también, estas brochas, que están súper padres, vean, estas dicen, I just want to be wonderful, y es un set de brochas de tres piezas, pero vean qué bonitas, son como cristalinas, unas así, so pretty, so sí, estas, y lo último que me regalaron en el intercambio es este, que es un set de Ulta, es este, de hecho me dijo que me estaba regalando esto, y viene con las brochas, ahorita van a ver, pero viene con las brochas pequeñas, entonces dijo, se me hacía como que te iban a hacer falta las grandes, y por eso fue que me compró estas, entonces sí, por eso fue que me compró estas, porque este trae unas brochas, pero las trae pequeñas, y vean, vean eso, es un set, y bueno, trae el espejo de arriba, pero trae unas brochas, como podrán ver trae unas brochas pequeñas, es así, y luego lo voy a abrir para que, para que vean por qué abre, y tiene así como que muchísimas cosas, vean eso, abre así, y luego trae acá este, trae blushes, trae highlights, trae este, unos, este, lápices para los ojos, trae lipgloss, trae este, diferentes eyeshadows, eso está super padre, super completo este set, me encantó, la verdad es que me super, super, super encantó, y bueno, pues es este, es así, estos tres fueron del intercambio de trabajo, que me encantaron, me super encantaron, y voy a mover esto para acá, porque no me voy a acabar las otras cosas, voy a ponerse ahí, lo siguiente es esto, vean, como una mariposa, vean lo siguiente es esto, que viene siendo un snow globe, que vi, me encantan los snow globes, creo que les había dicho hace mucho que si se las enseñaba, y nunca las mostré, pero tengo una colección de snow globe, entonces, tengo un, unos amigos, o bueno, un amigo se casó con la muchacha, yo a ella no la conozco aún, porque ellos no viven aquí, ellos viven en, ay, ¿cómo se llama?, en Colorado, viven en Colorado, sí, en Colorado, entonces, a ella aún no la conozco, sin embargo me mandaron un regalo, porque, pues, son super amigos de mi esposo, y yo, pues, soy amiga de él, entonces, este, espero algún día conocerla, porque la verdad es que no, no he tenido la oportunidad, pero ellos fueron de viaje a Japón, y me trajeron esto, vean, dice Tokyo, acá dice Lucky Cat, acá dice Japan, está bien bonito, es un snow globe, y este me lo trajeron desde allá, imagínense qué bonito, me dio mucho, mucho, mucho gusto cuando, cuando me lo, me lo trajeron, este, o bueno, les digo, me llegó, de hecho, por correo, este, venía envuelto y todo así de Navidad, entonces, lo abrí hasta Navidad, y yo digo, ok, me dio mucho gusto, y aparte es un gatito, y ya saben que me encantan los gatos, entonces, sí, ya está, y yo, porque lo voy a poner en el piso, porque me da miedo, tengo una mesita chiquita aquí al lado, me da miedo que se va a caer, lo siguiente es esto, sí, se preguntaron, tijeras, sí, tijeras, estas fue, no saben, el gusto que me dio recibir esto, yo me vuelvo loca, todos los días uso tijeras, todos, 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 todos los días uso tijeras, entonces, este, cuando se me llegan a perder, es un caos, mi casa es un caos cuando no encuentro mis tijeras, de hecho, hace cuarta semana se me perdieron, y estaba como loca que necesitaba mis tijeras, necesitaba mis tijeras, no saben, no saben, hasta lloré por esas tijeras, porque las ocupaba realmente para mis manualidades, para mis paquetes que envío, todos los días uso tijeras, entonces, mi esposo, muy inteligente, regaló un paquete de tijeras, o sea, cuando lo abrí, sí, como que me dio mucha risa, pero al mismo tiempo dije, que regalo tan, este, tan pensado realmente, porque es algo que, necesito tijeras en mi vida, necesito tijeras todos los días, y aparte, son de las buenas, ahora sí, como no son de las que, porque, de hecho, cuando les digo que se me perdieron, fui y compré unas, así como que rápido, aquí, y estaban todas ahuadas, y así, entonces, como que, me dio un coraje, porque no me sirvieron, entonces, él me regaló este set, ¿tienes? lo siguiente fue, esto, que también me lo regaló mi esposo, vean, esta es una, wallet de Michael Kors, y esta yo la vi, aquí les voy a, los traer es así, trae así para las tarjetas, trae acá un cifre, y esta trae para meter el teléfono, entonces, sí, esta es la, se llama, me parece que la, Michael Kors Glitter Wristlet, Big, no, Michael Kors Large Glitter Wristlet, esta, yo la vi en Facebook, porque sigo la página de Michael Kors, y cuando la pusieron, así como que para promocionar, la vi así como que, ah, lo etiqueté, quiero esa, y, me la compro, me la ordené, estuve tan contenta, porque, este, realmente me hizo eso, entonces, sí, me compré esta, y esta es de las que puedo llevar así, pero la te llevas en la bolsa, te llevas la pura, verdad, esto, sí, y aparte, me sirve muchísimo, porque, yo me regalé, un teléfono, sí, esto no fue planeado, pero, me compré el, el teléfono, el, iPhone 10 Max, XX Max, eso, sí, estoy tan contenta de tener este, este, es el, el de Apple, como les digo, el iPhone XX Max, es el más nuevo que ha salido, entonces, bueno, yo, el mío que tenía, serio, lo sé, seguramente, ya lo habrán visto muchísimas veces, y yo pegué el 5S, entonces, este, estaba como que 5, 6 años atrasada, pero, bueno, se murió mi teléfono, entonces, este, compré este, y este, case, es para este teléfono, cabe perfectamente ahí adentro, entonces, estoy bien contenta, porque, o sea, no fue planeado, ahora sí que, él ya me había ordenado esto, cuando yo compré el teléfono, o sea, no fue planeado uno de los dos, simplemente fue coincidencia, de que compré este, y después, cuando abrí mi regalo, vi que es así como, que, ay, que padre, eso sí, y bueno, lo siguiente que me regaló mi esposo, que también algo que yo quería, que así como, que, ay, quiero eso, el libro de Mechado de Mamá, ustedes saben que me encanta leer, y amo a los abamas, y bueno, los admiro muchísimo, entonces, bueno, pues, leí el libro de ella, y pues, este, me lo regaló, y estoy tan contenta, porque yo quería este libro, como no tiene una idea, entonces, de hecho, no lo he empezado a leer, me lo llevé el trabajo, y no lo leí, y estoy muy contenta de haber recibido, eso, thanks babe, este fue, un detalle que me regalaron en el trabajo, mi amiga, mi compañera de trabajo, linda, y es este, es un perfumito, y eso sí, y pues sí, viene así como que, tipo como se fueron a la espera, pero pues sí, es un perfumito, entonces, esos me gustan, porque esos se pueden cargar en la bolsa, o se pueden poner en el carro, me gusta traer en el carro, y así no traigo algo tan grande, pero en una emergencia, que se me olvidó poner el perfume, en el carro lo agarro, y rápido, entonces, por eso me gustan esos pequeñitos, y ahora, vamos con lo que me regaló mi hermana, mi hermana, me regaló esto, vean qué bonito, me regaló este peluche, un octopus, eso sí, vean qué caballero, está súper súper bonito, trae un muñito acá, con brillo, y vean su carita, me encanta, me recuerda mucho, los casimeritos, no sé por la forma de la cara, pero es un pulpo, es un octopus, es un pulpo, y vean sus patitas, qué bonitos colores tienen, y bueno, me regaló este, y este vaso, que también está genial, este vaso es de Minnie Mouse, es así, dice love, tiene corazones, y este tiene como un, este, para así como un popote, y le tomas, y pues ya, todo tomando así, sale por acá, y aparte tiene luz, vean eso, vean, entonces voy a estar tomándose, voy a estar bailando, voy a estar bailando, pero está bien padre, me súper encantó, thank you, Mary, I love it, este me encantó, bueno, las dos cosas, eso, y bueno, lo siguiente, es esto, que es, este es una botella de vino, pero esta no fue así como que regalo, dedicado a mí, más bien esto fue, algo que me gané, si viendo el juego de White Elfants, esto fue lo que me está aquí ahí, en ese juego, yo fui la última, entonces realmente yo ya no pude robar, como se les dice, porque en ese juego, puedes este, escoger un premio, y alguien te lo puede robar, y así yo le puedo robar a alguien, pero yo para cuando me tocó a mí, como fui la última, ya todos habían robado, y ya no podía yo robar nada, entonces yo tuve que agarrar lo que quedaba, este, pero bueno, agarré este, y como que me gustó, para que lo niego, ok, so, lo siguiente, esto fue de parte de mi sobrina, y es esto, vean, a mí me encantan las cachuchas, ustedes lo saben, y bueno, me regaló esta cachucha, que es así como, vean, parece como que si estuviera rota, pero abajo trae rosa, con, con este, con encaje, es así, trae un árbol ahí, es de ladies, bueno, bien, es de mujer, aquí trae como encaje también, está súper padre, y es así como de camouflage, como para ir de camping, como para ir este, de pesca, como ir a cazar, o sea, traía el tema así, de que, así, o sea, pero como de, cazador, como de camouflage, pero a la vez, femenina, porque trae rosa, y trae, trae este, hola, entonces me encantó, y es lo que yo vivo con gorras, me encantan, entonces estoy tan, tan, tan contenta, de haber agarrado esto, y lo otro, fue esto, que yo moría, por uno de estos, esto de hecho, lo compartí en mi facebook, y vean, es una caña de pescar, si, estoy tan contenta, porque yo, mi esposo, y yo, bueno, tenemos como varias cañas de pescar, tenemos que como cuatro, yo creo, este, no sé ni cuántas tenemos, pero esta, es rosa, y yo necesitaba una rosa, si, entonces esta me la reloj, y vean, es rosa, entonces estoy muy contenta, porque yo quería una rosa, y así como que le había dicho, mi esposo, quiero una rosa, pero así como que tenemos, o sea, porque voy a castar, si ya tenemos, y él así también, así de que, ya tenemos como cuatro, entonces, para qué queremos otra, entonces por eso es que no me la había comprado él, y yo tampoco la había comprado, porque realmente yo nada más la quería, por el color, entonces, pero no es que no tuviera, es que quería nada más una rosa, y bueno, ahora ya tengo la mía en rosa, porque mi sobrina me la regaló, so I'm so happy, ya quiero ir a pescar, cuando voy a pescar, los voy a llevar en el video, para acompañarme, y bueno pues, lo último, fue esto, estoy tan contenta, porque recibí un free card, vean eso, este es como para hacer diseños, está súper pesada esta cosa, es este, es el otro one, esta me la regaló mi esposo, y es como para hacer diseños, puedes hacer vasos, puedes hacer este, diferentes cortes, vean ahí vienen como que diferentes cosas, que se pueden hacer con este aparato, estoy bien pesado, lo voy a bajar, pero estoy bien contenta, y no me lo esperaba, eso fue como que una, súper súper sorpresa, el haber recibido eso, porque de verdad que no me lo esperaba, cuando, cuando yo con mi esposo, les digo, y en paquete de todo, yo nunca me imaginé lo que era, vi la caja, y este ya envuelta, o sea al lado del árbol y todo, o de ojo del árbol, pero no tenía idea que era, la verdad es que no tenía, ni por aquí me cruzaba, que fuera esto, entonces me dio, mucho gusto, y cuando ya la veré, digo, es que se hizo mucho que te quería comprar una, pero decidí esperarse para navidad, entonces estoy muy contenta, pero sí, eso fue lo que me regalaron esta navidad, sé que también recibí así detallitos, aquí allá, pero, creo que ya les había mostrado, por ejemplo, lo que me regaló mi amigo Eric, ya se los había mostrado, les digo, el cerdito, pues ya se los había mostrado también, y así, algunas cositas, pero, estoy tan contenta, y muy agradecida con cada uno, y la verdad es que amé todo, mi esposo se sacó un 10, es la verdad, no me puedo quejar, se sacó un 10, pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho, y déjenme saber ustedes que les regalaron, bye, y cuando me llegue mi muñeca, se los voy a mostrar, luego la verán, porque les digo, estoy esperando eso, quiero que haya la que quiero, porque no la encontré todavía, pero bueno, bye mis hermosos,